Azucena es un ser excepcional Luis me llamó después de las internas en el 2014 y fue súper respetuoso de mis tiempos, de mis preguntas En el ámbito económico es la persona que nos garantiza seguridad nos garantiza tranquilidad, nos garantiza comprometerse en lo que podemos hacer Azucena no va a dar un sí porque sí Cuando nosotros hacemos una propuesta son ideas que están pensadas que tienen mucho análisis atrás Lo que no puedo perder de vista es que lo que está detrás es la persona y eso es lo que yo siento Humanizar la economía, no comprometer lo que no se puede asegurar y ha hecho que todo nuestro equipo siempre tiendan a la excelencia Lo que hemos logrado en el equipo de economía es justamente juntar todo lo técnico, los números Es un desafío muy grande y de mucha responsabilidad Realmente cuando nos juntamos acá nos imaginamos gobernando ¡Gracias!